Comerán este hermoso, rico y suculento chayote verde. Día de hoy estaba cocinando estos ricos chayotes para comérmelos en la tarde, pero me acordé que los gusanitos también deben de comer chayote. Los chayotes son súper ricos en agua para ellos, entonces decidí darles uno para ver qué es lo que sucedía. Recuerda dejarme en los comentarios qué más quieres que les dé de comer a estos lindos y hermosos gusanitos. Suscríbete para poder seguir creando más retos, me ayudas bastante con tu suscripción. En este momento debemos ver cómo ya se están terminando la parte de abajo. Si pueden observar bien en la parte inferior derecha, ya se ve hueco, ya se ve que están dentro del chayote, se lo están consumiendo bastante rápido y presten bastante atención a lo que va a pasar a continuación. Lo sacaron ya del clavito de donde lo tenía y vean la manera en cómo se va desvaneciendo. Vean eso, se ve impresionante.